Una tangana y por poquito, no lo había mencionado, nuestra página sí lo tenía como dato, ahora que WWE lo ha confirmado, ellos mismos, WWE han confirmado que se encuentra en estos momentos en los camerinos para el programa Raw, estrellas de NXT como Tommaso Ciampa, Johnny Gargano, Aleister Black, entonces nos dicen también que Ricochet está ahí, o sea, es la propia WWE la que ha corrido esta noticia, lo que quiere decir que están buscando más rating y ellos mismos han dado esa noticia, por lo tanto, te lo estoy comunicando ahora, recuerda después de Raw, el Raw Report, y a nuestra gente de Orlando, 8 de junio, es Lucha Canco, es 4, NGCW lo presenta, y en Puerto Rico, marzo 16, Edwin Vázquez Ortega, LM Entertainment, y nada menos que Andromax siente el poder, presentan Clash of Warriors en el nuevo Coliseo de Manatí, Alberto del Río, la máquina, la máquina Cage, el tremendo, rudo, número uno de México, LA Park, reta al campeón mundial de lucha de rendición, el fuerte, el mesías, Ricky Banderas, no te lo puedes perder, y mucho, mucho, mucho más, un atángana para ustedes, nos vemos en el Raw Report.